En el comunicado número 72, el Ministerio Público informa que continúa con el proceso investigativo en contra de los directivos y trabajadores de las Fundaciones Violeta Barrios de Chamorro y Funides, y también en contra de todas las personas que han supuestamente atentado contra los derechos del pueblo y de la sociedad nicaragüense. Según la emisiva, el día de ayer realizaron la audiencia inicial de Juan Lorenzo Holman. Chamorro, por el supuesto delito del lavado de dinero, bienes y activos, de conformidad con el artículo 282 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua, y de los acusados Noel José Vidaurre Arguello, Roger Abel Reyes Barrera y José Alejandro Quintanilla, por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El Ministerio en el comunicado recordó a las personas que sean citadas por el Ministerio Público y que no se presenten deberán acreditar su inasistencia a través de medios verificables y en caso de incomparecencia sin justificación, se solicitará ante la autoridad judicial la conducción forzosa por estar supuestamente huyendo de la justicia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.